Música Recuerda cuando estábamos solos Tú y yo Me pedías que nunca te soltaras Mientras me besabas Hasta hacías el amor Yo no sé lo que tú quieres No sé si me quieres Porque siempre tienes a alguien Pero yo sé que te quiero Y no se va el deseo de ti Mami, sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengo muchas que están puestas pa' mí No te hagas la dura, sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengas muchas que están puestas pa' mí No te hagas la dura, sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Me dejaste solo, con el corazón roto Yo pensando en ti, tú pensando en otro Muchas madrugadas, viendo nuestras fotos Yo me acuerdo de ti, tú olvidaste todo Dices que por mí no sientes nada Me ves con otra y ya estás resentida Tú solo vienes pa' matar las ganas Pero te me vas al otro día Dices que por mí no sientes nada Me ves con otra y ya estás resentida Tú solo vienes pa' matar las ganas Pero te me vas al otro día Mami, sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengas muchas que están puestas pa' mí No te hagas la dura, sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengas muchas que están puestas pa' mí No te hagas la dura, sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Recuerda cuando estábamos solos, tú y yo Me pedías que nunca te soltaras Mientras me besabas, te hacía el amor Aunque digas que aquí no queda nada Sabes que en el fondo nadie como yo Si el que miente se te nota la cara Solo una mirada con esos bastos Te vuelves a ir y de mí te olvida No puedo sonreír, no encuentro salida Solo me encuentro bien si estás en mi vida El tiempo sigue pasando y no sana la vida Mami, sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengas muchas que están puestas pa' mí No te hagas la dura, sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengas muchas que están puestas pa' mí No te hagas la dura, sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami R.V.Mama, F.V.Mama, R.V.Mama Dímelo Pablo, haz tu álbum R.V.Mama, F.Mama, 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 F.Mama